Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso. Tú eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso. Tú eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso.